Pero así empezó mi carrera de rapero, pues todo empezó por no encendir, ella fue la que me ayudó mucho y pues espero que siempre me recuerde, aunque ya hace cuatro meses no nos hemos hablado ni nos hemos visto, pero bueno, aquí te compuse esta canción con muchos cariños y cariños. Tú siempre serás mi psicóloga, porque no te comparas con la cirugía, tú eres mágica. Me gusta tu pelo, me gusta tu vuelo, tú siempre serás mía, porque tu voz es como la mía. Tú siempre serás mía, tú eres asignante, tú eres brillante. Mi camisa, tu camisa es de color amarilla, pero tú brillas como una estrella. Yo quiero invitarte a una cita. Tu playera es de color amarilla, tú brillas como una estrella. Yo quiero invitarte a una cita, porque tú eres mi princesita. Me gusta tu cariños, se lo hice a mi psicóloga, espero que, pues, te mandes el video. Espero que me perdone si la hice sentir mal, pero es que era un sentimiento y así puse mi carrera. Espero que me perdone si la hice sentir mal alguna vez, así, pero pues ya esa amistad ya murió. Aquí en el escenario, este es mi cementerio, porque cada que canto, yo siempre le canto diario a la pared o a la red. Aquí, aquí estoy, el sábado de rap, te dice te amo con mucho cariño, aunque no te reconoces desde niño.